ya está lista Manuela Arroyo para que conversemos con ella sobre todo esto que yo estaba planteando. Manuela, buenos días, ¿Cómo estás? Hola, Ale, hola Daniel, buenos días, y gracias por la invitación, saludar ahí a toda la comunidad de los y las que sobran desde aquí, desde el Guadalmán. Muchas gracias, Manuela, por conectarte, sé que estás súper ocupada, ayer estuviste esta tarde en la audiencia sobre el caso Huracán, eh, partamos conversando sobre eso, ¿Qué pasó ahí en los tribunales? Sí, bueno, ayer se dio inicio a la audiencia del caso Huracán, recordemos que esta es una causa que se inicia el año dos mil dieciocho, eh, cuando Carabineros de Chile, en específico, la Unidad de Inteligencia de Operaciones Especiales, UIOE, manipuló pruebas, eh, de teléfonos celulares de ciertas personas, hizo un montaje, creó mensajes para impulsar a ciertos comuneros mapuches de los delitos de asociación ilícita e incendio. Eh, no sé si se acuerdan que esto fue como uno de los primeros casos. Sí. Eh, empezó como, como a demostrarse que, eh, como un poco la corrupción y lo que pasaba dentro de Carabineros de Chile, que finalmente, eh, terminó, digamos, con, como empezar a develar con, con lo que está pasando con esta institución, que tan en cuestionamiento está. De hecho. Recuerden que en ese tiempo está en. Exacto. No sé si. Eran once funcionarios involucrados, siendo el ex jefe de inteligencia policial Gonzalo Blu, el de más alto rango, y quien junto al ex oficial Patricio Marín, arriesgan penas de hasta veinticinco años de presidio. El único civil implicado, yo me acuerdo perfecto de su nombre, creo que nunca se me olvidó, Alex Smith, es como, no sé, ¿Cómo llamarse? Claro. Eh, creador de la aplicación Antorcha, un programa que supuestamente podía interceptar mensajes de WhatsApp, eh, y él también arriesga una pena similar. A través de esta asociación implantaron mensajes falsos en los celulares de nueve comuneros mapuches, por lo que son juzgados por asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, sabotaje informático, y denuncia calumniosa. Son un montón de, de, no cierto, de distintos delitos por los que ellos son acusados. Manuela. Sí, bueno, nosotras como abogadas querellantes estamos pidiendo también eh la misma cantidad de de condena para para estos carabineros imputados, pero me parece bien importante como dar cuenta como el trato desigual que existe hoy día en relación como cuando un imputado es carabinero y cuando no. Ya. O sea, por ejemplo, yo soy abogada defensora de de muchos eh chicos y chicas que están que están que son privados de libertad en el tema del estallido social, de la revuelta, ellos se encuentran privados de libertad hace mucho tiempo eh por por solicitudes de pena y por delitos mucho menores, pero aquí cuando hay carabineros que están siendo imputados, como el caso del general Blue, ya están cumpliendo primero los carabineros no cumplen la prisión preventiva ni las condenas en la cárcel, sino en en cuarteles que son atendidos, digamos, como por sus propios compañeros de trabajo. Increíble. También que vamos a hablar después del pacto de la tirillanca. Así. El mismo carabinero imputado eh salía como mensajes de apoyo dentro del cuartel, y por otro lado, quienes no son carabineros, como son los chicos también de del estallido social, eh, se encuentran eh imputados mucho tiempo en prisión preventiva, entonces yo creo que aquí existe un trato súper desigual cuando un responsable es por cuando es carabinero y cuando una persona que no es carabinero o funcionario policial, esto es súper grave porque en el fondo aquí hay un delito que no solamente como de manipulación de prueba y de acusión a una persona terrorista, que eso ya hemos visto como funciona carabinero aquí en el Guadalmaco, sino que también tiene que ver con eh con un delito que alteran el el orden público, es decir, estamos hablando de las instituciones que supuestamente eh son confiables en Chile y que lo que hacen es generar generar montaje. Nosotros tenemos ese acto hace muchos años en el Guadalmaco eh denunciando lo que pasa y fue como después de muchos años que recién empezó como a salir a la luz. Yo por ejemplo en el dos mil quince precisamente fui a la Comisión Interamericana de Derecho Humano como un poco recalcando con lo que decían ustedes, porque en el ahí como que claro está el Estado de Chile y si bien el Estado de Chile el Instituto Nacional de Derecho Humano fue el que estableció de que existían vulneraciones a los derechos humanos, yo traje ahí el año pasado, entonces nosotros por ejemplo estamos en las calles todo el día grabando, observando, y en la oficina recibiendo denuncias eh sobre chicos y chicas que eh por pérdidas oculares, por lesiones, que te disparaban por la espalda, que hayan la cansa, y que es algo que todos supimos, y que pasó igual en todo Chile, entonces eh como no va a decir que no es sistemático cuando en un tiempo determinado ocurre lo mismo en distintas regiones, sin personas que no tienen ninguna conexión entre sí, y eso fue corroborado por la visita que hizo en enero a la Comisión Interamericana de Derecho Humano que vino a Chile y ratificó todas las denuncias de derechos humanos. El el sistema regional de derechos humanos, la Comisión Interamericana, y luego la corte, son quienes regulan y fiscalizan el respeto a los derechos humanos de al interior del Estado de Chile, ese es el organismo, y obviamente, claro, las naciones de unión tienen otro rol, pero también es como ese es el organismo, no 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 está en genérico. Perfecto. Entonces, por eso te decía en un punto, eh, aquí el punto es que hay una violación sistemática de los derechos humanos, eh, que se donen contra el sueldo social, pero que se inició mucho antes, eh, eh, en el Walmapu, eh, y que atentó también como contra los derechos de niños, niñas, y adolescentes, como te decía, y que lo venimos denunciando hace mucho tiempo, y esto es algo que sigue sucediendo ahí. Bueno, en este reportaje, justamente aquí quiero entrar porque entiendo que tú eres, eh, una de las personas que ha estado más cerca de MPC, junto con Onésima, ¿Verdad? Quien es la defensora de la niñez Mapuche. Eh, las esquirlas del caso Catrillanca se llama el reportaje, el hostigamiento policial que vive el adolescente testigo clave del asesinato. Y aquí, wow, la verdad es que leer este reportaje duele porque este adolescente, eh, ha sido sistemáticamente hostigado por las policías, es realmente impresionante. A pocas semanas de que culmina el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, donde siete policías y un abogado son investigados por el Ministerio Público como autores de homicidio consumado y a premios ilegítimos, el testigo presencial que acompañaba al comunero Mapuche ese día, MPC, de diecisiete años, vive momentos de angustia. Personal de carabineros de la comisaría de Ercilla, lo hostigan en sus actividades diarias, lo detienen y golpean cada vez que visita el pueblo. También han agredido a su padre y a su tío. Cuando termine el juicio te vamos a matar, ahora te va a tocar y te vamos a hacer lo mismo que hicimos con tu peñi, fue la última amenaza que recibió de la policía. Manuela, esto es realmente impresentable, o sea, no es suficiente con haber sido testigo de algo tan fuerte, ¿no cierto? Como el asesinato de un amigo, de su compañero, ¿verdad? De una persona que era casi como para este adolescente una especie de figura paterna, ¿no? La verdad y que hoy lo hostiguen, no sé, no me parece que esto pueda ser legal, que pueda suceder, que realmente uno queda muy impresionado. E impresionado. Sí, mira, yo igual te comenté el otro día, también me tocó como bien cerca un poco con todo esto, yo trabajo con muchos años, y especialmente he trabajado harto años con la comunidad tradicional de Mucuicu, Camilo es nieto del Lonco de Mucuicuí, de Juan Carillanca, y nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, no éramos los mejores amigos, pero sí habíamos compartido el guillatú con masajos de repente, conocí a Camilo, su familia, bien. Claro. Y aquel tiempo, yo justo estaba trabajando en la línea de H, y me llaman, no, me llaman así para hacerme algo pasó, después me dicen mataron al Camilo, ya no lo podía creer, y íbamos hacia Arcilla, en el CESPAM, y entramos ahí al consultorio, y era impresionante, porque era como entrar a un consultorio, pero la sala espera ya era un velorio, o sea, ya lo estaban velando, igual es fuerte, porque en el fondo conocer a alguien, y después verlo asesinado, su cuerpo, bueno, su cabeza destrozada, su familia destrozada, y nos dividimos, mis compañeros de trabajo, algunos fueron al servicio médico legal, porque la familia no confiaba en lo que estaba pasando, y a mí me dijeron, bueno, anda a ver los detenidos que están en el silla, porque, y claro, ya no había protestas afuera, y nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando, y llegaban como dos celdas, una donde están los adultos, de hecho, uno de los adultos que estaba en ese momento hoy también se encuentra en prisión preventiva, de la comunidad transversal, en muchas mineras y en otras estaban los adolescentes, y yo bueno, igual trabajo así muchos años con un cabrón chico, aunque se tenía educación popular, y como que empecé como a entrar en la honda, conversar con él y tal, y estaban como, como que todavía, como niños, todavía no había tomado la empresa, que estaba pasando de repente, claro, me acerco al, no voy a decir su nombre, MPC, y le digo voy a ir tu que onda, y me dice, no, lo que pasa es que yo estaba ese día, Camilo me mandó pedir cilantro, porque estaban construyendo la casa del Camilo, y iban, y de repente iban de vuelta, en el tractor, y me dice, de repente emboscan, si no lo pago, no sabía como que, bueno, igual un tractor, no es como un auto rápido, iban lento, y de repente empiezan a disparar, y me dice que de repente ve hacia el lado, y que el cabrón le dice, cúbrete, ve hacia el lado, y dice que le empieza a hacer como algo amarillo de la nariz, y me dice que baja, como que apaga el tractor, se baja, y luego lo ganan carabineros, lo golpean, lo meten al al purgón, y dice que claro, que es el policía que está imputado, saca de una cámara a un pro, le sacan la tarjeta y se la guardan. Y es como, qué onda, y bueno, lo detienen a él, después de pegarla adentro, que eso constituyó también un delito a premio ilegítimo, que como también se ve en el reportaje, lo está representando, o sea, se hace ver, es claro. Y luego de eso, su declaración como a las tres de la mañana, y yo le mando un correo a mi jefe de directa línea de H, y a la directora, que en ese tiempo era la Consuelo Contrero, y al día siguiente sale haciendo esta denuncia, la Consuelo con la defensora de la niña, y pues ya, porque en el fondo, a partir de ese relato, y de que nos creyeron, porque nos soñamos muchos años en que nadie nos crea todo lo que decimos, un poco se empezó a develar, y ya, bueno, efectivamente salían los videos de carabineros disparándole a ellos dos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema súper fuerte, porque lo que le pasó a Camilo, a su asesinato, y lo que se está viendo aquí, ya, fue como la renazada de la olla de presión, ¿cachai? Y nosotros, o sea, el tema que está pasando en el Guaymoco es súper fuerte, la violación a derechos humanos, y creo que eso fue como un laboratorio, pero que después ha pasado en todo el sistema, un conflicto en donde existe una responsabilidad estatal por violación a los derechos humanos respecto a los cuales no nos podemos desentender. Exacto. Y creo que es súper importante también lo que hablamos en un principio, no puede exigir un en un estado de derecho, no existe un negacionismo en las violaciones de derechos humanos. En Alemania esos delitos, ¿cachai? Eso no podemos construir un país sustentado ni una nueva constitución en violación a los derechos humanos, y es algo súper importante que tenemos que tener. Sí, a mí me llama la atención que haya personas que los siguen negando y que sean ministros de estado sin ninguna de verdad razón, porque por último esto que yo lo decía anecdóticamente, esta niña de libertad y desarrollo que está en ese programa, que decía que eran ONGs, que una ONG internacionales habían dicho que en Chile se violaban los derechos humanos, increíble. Le vamos a leer esto a ella y al señor Belolio. Dice, el último episodio de acoso policial ocurrió hace pocos días, cuando MPC caminaba junto a su pareja. Hay que decir que él tuvo una hija. Llevaban a su hija recién nacida a la consulta médica cuando fueron seguidos por funcionarios de carabineros. Fueron a la nutricionista, lo siguieron afuera del control y se quedaron ahí. Luego ellos avanzaron y lo siguieron al otro lugar. Ha recibido amenazas donde le han dicho, cuando termine el juicio te vamos a matar, ahora te va a tocar y te vamos a hacer lo mismo que hicimos con tu peñi. Son amenazas directas, son no de los mismos oficiales claramente, porque ellos están en proceso, pero sí son oficiales de carabineros de las mismas dependencias y eso es grave. Lo que se busca es generar un momento de quiebre emocional que va a tensionar hasta que el adolescente pueda explotar contra su vida o de cualquier otra forma sin encontrar solución. Y una de las cosas que a mí me llaman la atención también tiene que ver con algo que dice Onésima, defensora de la niñez Mapuche, dice, hoy día tiene una pequeña en quien centrar su atención. Si no tuviera a la bebé y su pareja, otra cosa estaría pasando. Ellas llegaron como un regalo, porque él tiene una sensación de que todo lo bueno que llega a su vida se va. Oye, eso me dejó con una cosa acá de opresión en el pecho, es como una pesadilla que no se ha terminado nunca para MPC. Y cuántas personas y jóvenes, niños, niñas, adolescentes han tenido que pasar por lo mismo, Manuela, en el Walmapu desde hace tantos años, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Justo había hablado con una colega el otro día porque mucha gente pesa, mucha, mucha, y como que la está muy dura. Y comentamos, claro, esta es como una generación de chicos que crecieron en el conflicto, que crecieron sin miedo, que crecieron como dentro de un contexto súper violento. Yo me ha tocado presentar Amparo, por ejemplo, el año pasado presentamos dos, un par de años antes, por ejemplo, en la escuela de Tenicuicuy, en la escuela básica, donde cada dinero se pone a disparar afuera, bomba, lágrimo, fin a los cabros chicos en el furgón, todo ahogado, violencia, una violencia así muy profunda, y eso en el fondo lo que hace es también como atentar, digamos, contra una niñez libre. Y eso es súper fuerte. O sea, por ejemplo, mi hija, su primito, recibió perdigones, un allanamiento cuando tenía ocho meses de edad. ¿Qué? ¿Ocho meses? Ocho meses de edad en el caso de Turbú, le dio una noche de perdigones en su cuello. Entonces, y son casos que nosotros lo denunciamos en 2015, ¿cachai? Y me acuerdo que fuimos a la comisión, presentamos unos videos con fotos y todo, y el gobierno dice, no, esto no está pasando, esto no es real, y las comisionadas y mirando así como, pero ¿qué onda esto, cachai? Y mientras existe un negacionismo, va a haber una población, una negación a derechos que apunta como hasta lo más sensible, que tiene que ver con los niños, con las niñas, con los adolescentes, porque además, y eso no solamente pasa como a nivel como de de las comunidades, también si tú ves. Ay, se quedó pegada. Se intercertan muchas, mucho. Claro. Se intercertan muchos temas, pero también en la región más pobre de Chile, hay un despojo territorial, tú ves que en el fondo, y la raíz del conflicto tiene que ver con cómo la policía protege la propiedad privada, protege las forestales, hay conflictos por eso, entonces, hay un trascondo histórico, hay un dolor, hay una emocionalidad muy fuerte, y quiere tener un niño de 20 años que respete la ley, y lo respudo, cuando ha sido vulnerado toda su vida, entonces, o cuando creció con sus papás o sus mamás criados de libertad, o acusados de terrorismo, y es súper serio, lo otro que también tú cuentas, porque aquí también hay como una guerra a baja escala. Yo recuerdo, yo trabajé a tu tiempo con el loco Alberto Curami y su familia, que también estuvo disfrutado después de ganar el premio y la Belén, que es su hija, o sea, es que una niña, todos los días lo llaman a su pololo, los pacos diciendo que ella se lo está, que se lo está poniendo el gorro, le sacan fotos, se la mandan al pololo, solo para destruir su emocionalidad, lo mismo que están de chicos, y así también, pues, incluso a mí me ha pasado que cuando estaban reuniones, me acuerdo, y me sacan fotos, se la mandan al papá de mi hija, ¿cachai?, cuando me jara guaguita, te persiguen afuera de la casa, y eso que una, la abogada nomás, ¿cachai? Sí. Claro. Hay como de ilegalidad súper fuerte, ¿cachai?, y eso es algo que atenta contra una niñez, y creo que, y que también lo que hace es socavar todos los espacios donde uno pudiera generar como entendimiento o diálogo. Manuela, tú vas de constituyente aquí, con con Daniel Esquivo, son los dos precandidatos. Te iba a preguntar, me pregunto dos cosas, Manuela, que nos ha hecho un panorama de lo que existe en la región, que es bastante sombrío, y que solo puede cambiar con un cambio de autoridad, y con un cambio de mentalidad en la institución de carabinero, y con con la con la autoridad de la región, que tendría que dar un vuelco a eso, y poner coto a todas esas violaciones sistemáticas. Pero hay dos cosas que te preguntar, uno, tú vas como candidata constituyente por la araucanía, ¿no? Sí, distrito veintitrés. ¿Distrito diecisí? Veintitrés. Veintitrés. Ya, distrito veintitrés va como candidata constituyente. ¿Por alguna lista en especial? ¿Todavía no está listo? ¿Estáis viéndolo, estáis conversándolo? Eh, bueno, yo participo en el momento por la defensa del medio ambiente, del agua, del territorio moderativa, y en verdad, es la organización social la que está definiendo como esa decisión. Ya, ya, ok. Yo como igual, pero sí, ahí estamos viendo, obviamente, que lo que está pasando, entre sintetismo, el pensamiento, pero realmente, por ahí, por ahí, o esa es nuestra, más dos. Pero estemos atentos a ver cómo están las negociaciones. Y lo otro, la segunda pregunta. Uno está ahí como, yo creo que estamos viendo qué pasa, ¿cachai? Y como. No, no, la tengo definido, gracias a Dios. Yo, yo, mira, tú sabes que mi nivel de estrés puede llegar a ser muy alto, entonces yo definí rápidamente para que. Dije, ya, voy en el distrito, eh, en ocho, en un cupo independiente, frente amplio, listo, se acabó. Ya, eso lo hice así porque en el fondo pensé que era, para mí, mucho más, eh, para mí, en términos personales, mucho más liberador, eh, tenerlo claro, digamos. Porque yo sé que muchos, eh, candidatos o precandidatos a constituyentes están todavía esperando que pasa, y yo digo, ay, como, ¿cómo se deben sentir? Porque si voy, si no voy, por dónde voy. No, yo eso, gracias a Dios, lo liberé por una cosa personal. Y la segunda pregunta. Dale. No, dale. No, dale, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta tiene que ver cómo, cómo están de avanzados, en qué etapa están el caso Catrillanca y el caso Huracán, o sea, hay ya, eh, para entender, digamos, eh, hay alguno que esté en, en, eh, audiencia, eh, preparatoria de juicio, hay alguno que ya está en juicio, ¿en qué están esos dos casos? Ya, mira, eh, lo primero, como, para contarle, eh, igual, como, como un momento, se decidió tomar como, en un destino a los derechos humanos, los derechos, la naturaleza, de, por una constituyente plurinacional y feminista, porque de verdad yo llevo mucho tiempo trabajando acá, y me he dado cuenta que, que la violencia es el resultado de transformación que viene ante el país. Y eso, eso tiene con, eh, con una deuda histórica que existe respecto al Estado de Chile, por aplicación de, de la criminalización, como forma de resolución de los conflictos, y no de, de, de reconocimiento a esta deuda histórica, ni de derechos vulnerados, ni de un diálogo, y creo que eso tiene que ver mucho, no solamente con un tema como de la retórica de lo polinacional, sino como, sacamos, que nosotros no sacamos nada, me pasa como esta idea, como, bueno, típico voy a mitigar a la corte de apelaciones, y tú vas hasta el baño, tienes subtítulos, no por un gol, ¿sabes? Y toda la decoración. Pero cuando tú le das derechos culturales, come la situación, no hay la corte, no hay de pesca, o pedir las libertades, y tú preso. Entonces, eh, en el fondo de lo que voy a decir mayor, que, que, que aquí el campo no tiene que ver como con un tema, eh, del, del distrace de la retórica, de, de lo inclusivo, de la identidad cultural, etcétera, sino que con, con temas concretos, y con, con derechos concretos, con derechos culturales y territoriales. Entonces, yo creo que el trasfondo y toda la violencia, que, que en el fondo, la criminalización, la, tiene, que es, eh, asumir que la protesta social es un delito, y que, por lo tanto, debe ser castigada, esto es una práctica política que hay que cambiar. Y creo que eso también deriva en una transformación en, en la constitución, que no. Creo que va a ser la solución, ni con la constitución vamos a cambiar en el liberalismo, ni vamos, digamos, a caer en el patriarcado. Claro. No, no, se va a caer en el patriarcado, pero sí, obviamente, tenemos que correr el celso. Y es ahí como un poco como de ese desafío. Exacto. Y, dicho lo anterior, yo creo que, en el fondo, a partir del todo, también, la, el tema de los juicios fue consecuencia de los rey, empezó a trabajar como abogada extensora en temas penales. Que termine siendo constitucionalista, que estalló clase de sistemas ambientales, porque creo que, que en el fondo, la país va ahí, en la denominación de derechos culturales, político. Pero ya hablando de los juicios, el día de ayer empezamos la preparación de juicio general, eh, ahí están cachando que las defensas no quieren sacar a la, a la querella antes víctima, yo represento a Martín Curice, que él fue detenido por la cárcel de Tirmuco, le incautaron su celular, y mientras estaba detenido, hay pruebas, y que, eh, le metieron cosas al celular, que está en jevi, después, todo, días presos, y acusó terrorismo, salió en el canal tres, se portaba el terrorismo. Sí, pues yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de lo de canal tres, fue terrible. Un montaje muy horrible, y canal tres de funcional, digamos, a, a, a los tres de carácter, pero horrible, pero autocrítica, y luego de eso, como, bueno, ya estamos viendo también como más de veinticinco años de, 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 de condena para, eh, con las asociaciones lícitas y todos los derechos que dijo la ley. Eso ya se empezó, y vamos a tener que durar como seis. Claro. Y el juicio de Camilo ya está, eh, ya está realizándose, de hecho, ahora, eh, estoy en Vipre, hoy camino a Angol, eh, pero se está realizando en Angol, y ahí, evidentemente, eh, ya que a poco tiempo se van a ser condenados, eh, los funcionarios policiales, porque yo creo que no, no tienen otra salida, pero vamos a ver también qué, qué condenas van y cómo se, se comporta el tribunal. Perfecto. Y, y. Vamos a seguir atentos, vamos a seguir atentos a lo que pase con esos juicios, Manuela, te voy a leer algunos comentarios, en Twitter, Marcelo Torres dice, carabineros se está hostigando, persiguiendo, amenazando al joven que estaba en el tractor con Camilo Catrillanca en el momento de su asesinato por parte de carabineros. Carabineros en Temuco se comporta como una organización terrorista. Ah, Macasqui dice, años negaron a los detenidos desaparecidos, relativizando los sucesos, años demorarán en reconocer la violencia que ejerce el Estado, por eso, era urgente una ley negacionista, claro, una ley contra el negacionismo que se intentó y no se aprobó finalmente. Edison Biedman dice en YouTube, las mujeres como Manuela y muchas otras en este estallido social han sido y seguirán siendo un baluarte para cambiar este nefasto sistema regido por todos estos tatatatata. Grandes mujeres dice. Alvaro González, aquí hay muchos problemas. Hace años la institucionalidad se rompió porque los gobernantes aceptaron la constitución de una dictadura y así se ha gobernado. Con Piñera se develó su total dimensión. Y en Facebook, Julio San Martín dice, aunque entiendo la situación del periodismo, llama mucho la atención que no haya reporteros en el lugar, visibilizando estas situaciones en los medios. Salen hablando en la rojez de la piel, del pleito con el vecino, una pelea callejera como noticia. Al comparar, es desproporcionado, indolente, más hoy en día. Y antiético también, porque el periodismo tiene una pirámide que le debería dar más importancia a algunas cosas que son para el bien común de la sociedad, a diferencia de, como dice aquí el el caballero Julio, ¿No es cierto? Una pelea entre vecinos. Manuela Arroyo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, conversar, aclarar un poco de la situación en ese lugar, te deseamos muchas, ojalá que encuentres el lugar para ir a. Espero, espero que nos veamos la constituyente, Manuela. Sí, pues, para que se encuentren ahí los dos. Lo que pasa es que yo creo que vamos cerca, pero todavía estoy ahí. Y quiero decir algo, concedirme que mandar un saludo a todos los presos, presas del Instituto Social. El 4 de diciembre tenemos el Macevedo, quien está acusado por la fiscalía, le están pidiendo 16 años de edad. Creo que no podemos construir una nueva constituyente, un nuevo país con chicos y chicas luchadores sociales, privados de libertad y fuerza con todo eso. Yo creo que es independiente y central en todo proyecto que luchemos por la libertad y por la criminalización, protestar, no es un delito. Muy bien. Manuela, muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobran. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, tanto en redes sociales.